Vendrán No tardará, aquí le esperaré Vendrá, vendrá, vendrán Por un pueblo que le ama, en las nubes volverán No tardará, aquí le esperaré Viene, viene, viene mi Señor Regresará, así lo dijo Y nos llevará, y nos llevará Viene, viene, viene por su iglesia Nadie sabe el día ni la hora Que mi Cristo viene Que mi Cristo viene Mi hermano, prepárate Porque Cristo pronto viene Aleluya Querido amigo Oye bien El mensaje de poder Dale tu vida hoy No tardes más Ven a mi Señor Querido amigo Oye bien El mensaje de poder Dale tu vida hoy No tardes más Ven a mi Señor Viene, 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 viene mi Señor Regresará Regresará, así lo dijo Y nos llevará Y nos llevará Viene, viene, viene por su iglesia Nadie sabe el día ni la hora Viene, 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 viene por su iglesia Nadie sabe el día ni la hora Y nos llevará Y nos llevará Viene, viene, viene por su iglesia Nadie sabe el día ni la hora Que mi Cristo viene 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 Gracias por ver el video.